¿Sabe de qué tipo es? Por parte, perro, por parte... ¿Eh? ¿Cómo? No. Por parte dos veces. Una cíclica, no da lo mismo después. A ver. ¿Y esto para saberlo antes o después? Es que estoy grabando. Para saber cómo le tiene que entrar. Tú lo has dado por la no sé qué. Tú tienes el mismo algoritmo para todas. Tú la entras, depende de cómo sea. Como menos te hace una idea. ¿O no? ¿No? Ya no sé qué hagas como yo. Yo estoy una rubia. Voy a hacer una foto contigo. ¿Tú qué te crees? Que todas las rubias somos tontas, ¿no? Digo, no. Solo me quiero hacer una foto contigo. Ya está, no. Esto. Qué asco de tío. ¿Qué te creen que te lo apoyó? Yo no soy tonta, ¿eh? Como ya va mi novio, te vas a enterar. Yo, oye, que yo solo quería hacerme una foto contigo. ¿Qué querías? ¿Ligar conmigo? Digo, sí. Pero, vamos, que lo de la foto no es una excusa, pero no creo que las rubias sean tontas. No sé dónde te has sacado eso. ¿Qué te creen que me dan una foto contigo porque soy tonta, ¿no? Dios mío. Media hora. Yo, yo, digo, pero, vamos, ¿eh? ¿Dónde me he metido? Digo, que no, chiquilla. Ya está. Al final ya. Se fue con la amiga y ya está. Es que yo conocí a la amiga y... Y... ¿Yo? Pobrecito. Digo, ¿para qué dije nada? Pobrecito tu novia. Claro, uno bebe y ya no controla mucho lo que dice. Pues pobrecito tu novia. ¡Oh! Me iba a comer allí. Digo, no, al final me hace verdad que soy tonto porque mañana me está liando. No, pero eso no se lo dije. ¡Oh, qué historia! Podría escribir un libro. Esto sería u por v menos la integral de v diferencial de u. Es decir, el menos lo voy a poner más y el dos lo voy a sacar fuera. Y me queda esto. Y ahora hago esta integral. Pero me queda algo más simple. No es como la otra que... que me volvía a salir lo mismo. La, 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 la. ¿Vale? Y esto sería u por v menos la integral y la integral del seno, ¿cuál es? menos coseno otra vez. Con el menos que tiene delante sería esto. Pero no me vuelve a quedar lo mismo que tenía al principio. Me queda una cosa más simple que ya la puedo sustituir aquí. Sería dos por esto. Dos x seno de x más dos coseno de x. Y así se queda. Yo tengo aquí... Y... Y... Y...